¡Suscríbete al canal! A ver, bésame, Centurión, bésame. Bésame. Permiso. Bésame, bésame, Centurión. Bésame, bésame, Centurión. No tengo claro hacia dónde navegar o si en algún puerto te voy a encontrar. Si perdí la dirección y estoy solo en este mar, alguien me vendrá a rescatar. En un barco sin timón busco el mapa de tu amor Solo ya no quiero navegar Solo ya no quiero navegar Porque eso solo ya no quiero navegar Pero yo me tengo que esperar por una sirvienta ¿Dónde está mi hijo? Pero no tenemos que estar en contacto vos y yo no tenemos asuntos pendientes. Primero bajá el tono y segundo tomátelas de acá. Gonzalo, por favor, te lo pido. Tengo un taxi esperando en doble fila. Vamos. Así que ya no tenés auto siquiera. O sea que tus acreedores no eran tan idiotas como vos creías. Vamos, Gonzalo. Quedate. Vamos, tomate la casa. Rafa. Marcela, por favor. Mamá, me voy y vuelvo. Quedate tranquila. Si te vas, no vas a volver. Gonzalo, no tengo toda la noche. Vamos, por favor. Voy a volver. Por favor, te pido. Vamos de una vez. ¿No ves que estoy yendo, pelotudo? Bueno, está bien, te espero. Te espero. Gimera, Gimera, ¿qué te pasa? ¿Necesitas que te lo aclare? ¿Hace falta que yo entre en comparaciones? Mira, anda, mamá. Anda a revolcarte con Centurión igual que como hiciste con Dominici. Siempre metiéndote en el medio. Siempre metiéndote en mi vida, vos. No, no, no digas eso, ¿eh? Porque yo no me revolqué con Dominici ni me revuelco con Centurión. Limpiate la boca, nena. Entendeme, a mí me pasa otra cosa con este hombre. ¿Sabés? Es otra cosa, es algo distinto. Es como, no sé, es un hombre que me dice que... que él tiene mi alma en su mano como una paloma que me pide permiso para besarme. ¿Entendés, nena? Y yo no tengo la culpa que ese hombre justo sea el padre de tu novio. Sí que tenés la culpa. Vos siempre te metés en el medio de mi vida. Vos siempre te querías meter, querías manejar todo. Esta vez también estás haciendo lo mismo. No. No. Sí. Yo no me estoy metiendo en el medio de tu vida. Esta vez llegó mi hora, ¿sabés? Y yo voy a respetarla. Es la hora de mi meridiano personal. Y yo voy a estar ahí. Y yo me voy a mezclar con la soledad de este hombre. Y después, no sé, no sé, lo que la vida diga. Qué sé yo lo que va a pasar. Espero que la virgencita descabezada me proteja. ¿Está bien? Siempre y cuando no te metas en mi vida, hacé lo que te parezca. ¿Centurio? Diga. Péseme, Centurio. Por Dios, vamos. Lo único que te pido es que vos postergues un tiempito nada más la compra del bulo para vos. Total, esas flolas te bancan, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, sí, te pido eso. Que me des la guita ahora, así yo levanto unos cheques. Porque si no tengo un embargo. El contador se fue. Se fue el contador. Oíme lo que te estoy diciendo. Tengo la ley penal tributaria sobre la cabeza. No doy más. Dejate de joder, por favor. Es tu plata. Por un poco de tranquilidad. Mi tranquilidad. Papá, esa plata es mi tranquilidad. Porque cuando vos vendas la casa, ¿me vas a dejar en la calle? Es mi tranquilidad. Yo no entiendo de cheques, de embargos, de la concha de su madre. Pará, un poquito y pensalo. Dejate de joder, porque esa plata es algo que yo necesito ahora, por Dios. Surge de una casa que era mía. Mirá lo que te estoy diciendo. Papá, es mi plata y me corresponde. No tenés derecho a pedírmela. ¿Estás negando a 90 lucas? Te estoy negando mi cabeza. Por una vez en la vida te voy a decir que no. Jodete. Volvete a tu casa. Estoy hundido, hijo. Estoy hundido. No te voy a dar esa plata de mierda. Esa plata es mía. Yo no sé si te quiero, hijo de puta. Gonzalo, no seas así. Gonzalo, oíme. Oíme, Gonzalo. Gonzalo, gracias. Me quiso retener de la peor manera posible. Pero bueno, acá estoy. Porque le dije que no, que no y que no. Bueno, mirá, a mí me pasa todo lo contrario. Yo tengo ganas de decir que sí, que sí, que sí. Que sí quiero vivir, que sí quiero cuidarme. Que sí quiero ser tu mamá. Aunque no sé cómo es cuidar a un hijo tan grande como vos. Es un hombre, un señor mayor. Claro, un señor mayor. Pero bueno, soy una alcohólica. Y creo que tienes que trabajar un poco por eso, ¿no? Eras. No te deprimas porque ahora te necesito a vos y a Marcela mucho. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Para que me consigan un departamento. Es como sos. Salud. Mejito. No sé, yo estoy re preocupada, ¿viste? Porque mi mamá no volvió a dormir acá. No volvió a dormir. Siempre volvió a dormir. Se ve que le gusta mucho a tu papá. Es raro. Y por ese inconveniente. Nosotros, a ver, si vos me entendés, somos una fortaleza. Sí, una fortaleza que ella va a querer jorobar. Como siempre hizo. Sí, ella siempre se metió entre yo y mi felicidad. Fla. Ella siempre se metió. Y esta no tiene por qué ser la excepción. Esta es la excepción. Yo te lo garantizo. Esta es la única. ¿A vos te pasó alguna vez algo así en tu vida? A mí no me pasó nunca nada así en mi vida. De verdad. Yo siento que esto es en la carne, lo siento, en el alma, en todos lados, lo siento. Sí. Entonces, ¿quién no va a venir a joder a nosotros? Nadie. 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 ¿Entendiste? Sí. Bien. 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 Rubén, Rubén, Rubén. Está todo bien. Llevas algo pesado vos, guacho, ¿eh? Rubén, ¿te acordás de los problemas de espacio que tenemos en el departamento? Parece que te olvidás. ¿Los problemas de qué? Los problemas de espacio. Estás metiendo de todo. Bueno, pero es mi vida todas estas cosas. Yo las tengo que llevar. Es una casa chica, corazón grande. No, corazón grande, pero casa chica, chica, chica. ¿Qué te pasa? ¿A qué pasa? Es que escúchame vos. Viejo, hace un favor. Trae el triciclo de última la meto en la baulera. ¿Qué triciclo? No, triciclo mío. Mirá lo que es. Una joyita. Mirá cómo está. Escuchame una cosa. Rubén, ¿vos te olvidás de que son tres ambientes? De que no tenemos dónde poner mis cosas. ¿Sabés cómo te voy a dejar ese bulo, mariconazo? Uy, estoy mal lejos. Uy, está todo más grande, me parece. Pará. Está todo grande, ¿eh? ¿Qué está la gente mirando? ¿Qué pasa, viejo? De frente. Luchaste. Está bien cerrado, fíjate que usted siempre es, ¿eh? Fíjate que la vieja está bien. Fíjate que a mí me vieja está bien. Dani, después cuando vuelvemos, hablamos. Vaya. Vaya fuerza, va. ¡Opa! Ay, querido, que seas muy feliz. Y cuídate del sol, que tiene las aguas vivas. Sí. Vos portate bien o de aquí, ¿no? Vos vas a cobrar, ¿eh? Vas a cobrar ahora y vas a morir cuando vuelva. Cristian, otro besito. Bueno, portate bien, ¿eh? Sí, bien. Levate los dientes. ¡Apate el culo! Che, un minuto tengo que pasar por un lado, ¿está bien? ¡Chao! ¡Chao, hijo! Yo cuido a Cristian, sí. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! No sé, viste, te quedaste ahí parada, no decís nada. Tampoco te hagas la boluda. Tampoco te hagas la boluda, si yo... No soy, boluda, boluda. Estoy triste. Escuchame, Beti. Escuchame, no me tenés que explicar nada. Ya me explicaste todo. Pero bueno, nada, viste. A mí me hubiera gustado que te vinieras a vivir conmigo. ¿Me entendés lo que te digo, lo que? Hola. ¿Qué tal, Beti? Bueno, ya está todo, ya. Ya está. Mirá, yo sé que es difícil esta situación, pero, viste, la vida es así, ¿no? O sea, por eso mismo también es maravillosa, porque, porque, quiero decir, porque te sorprende. Porque a veces, viste, uno se enoja y lucha por algo que quiere o que cree que le va a hacer bien y, por ahí, lo que te hace bien, en realidad, viene por otro lado y no es justamente, ¿no? Lo que estás empecinado en lograr. Por ahí, no sé si te sirve esto que te digo, pero, no sé, también quiero que sepas que, bueno, que tanto para Rubén como para mí la casa va a estar abierta para vos, para cuando quieras, que eso es una decisión tuya, quiero decir, que vos, viste, pensalo, pensalo vos y decidilo. Para nosotros va a estar todo bien. Que vengas. Bueno, eso, ¿no? Vamos. Chau. ¿Qué quiso decir? Dijo como que más... Que haga lo que se te canta, dijo. Más creo. Es así, ella. Vas a rezar, cinco padres nuestros, y dos Ave María. Y yo te perdono, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te acompañe. Llego tarde, padre. ¿Me puedo confesar? ¿Qué haces aquí, Lidia? Estoy llena de pecados. ¿Me va a escuchar? Sí, te voy a escuchar, sí. Me he pasado la vida apañando las mentiras de mi hermano. Ay, por favor, Lidia. No. No se moleste. Que mucho peor me siento yo. Estoy llena de cambios. Y tengo mucho miedo de que esos cambios hagan peligrar mi fe. Hay que rezar mucho, Lidia. Hay que rezar. Pero a mí se me está abriendo la cabeza. Conocí mucha gente. Gente que me quiere como soy. Que me respeta. Que se preocupa por mí. Y a través de ellos me di cuenta qué clase de persona era mi hermano. ¿Acaso yo no me preocupo por vos, carajo? Que me venís con esas cosas. Pulí tu mierda, Lidia. Pero no trates de metérmela en la cabeza porque te aseguro que no habrá Cristo que te perdone. Déjame seguir mi camino en paz. Te preparamos con Mónica y revista. Un termo. Este. A mí, a mí si yo tuviera un lugar así, vos me traerías ropa también. La verdad. Aunque vos sos tan hijo de puta que me venderías las cosas de... De Ignolte. Me las venderías a mí. Reíte, en chiste. Sin chiste. La vieja te manda un beso. A mí, lo que más me hubiera gustado es... Mirá, yo vine porque quería mirarte a la cara para ver si te mandaba la concha de la lora. Pero ¿sabés que no puedo? Yo te quiero, Enzo. Sos mi hermano. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Eh? De nada, te traje ropa. Ah, te casaste con... ¿Te casaste o no te casaste? Sí me casé. Me casé con Mónica, ¿qué no te acordás? Entonces apúrese con la descendencia porque mamá muere por tener nietos. Y yo, en la forma en que estoy, es medio difícil. El chancho chifle. Yo, me voy a poner a buscar pibe entonces, Enzo. No, yo no soy Enzo. No. Enzo era el hermano de un... De un gordo bachicha fletero. Incongruente. Un día la ira de Dios se lo llevó. Se lo llevó. Se lo llevó y lo enterró en tierras argentinas. Ah, me disculpa porque tengo que hacer algo. Chao, Enzo. ¿Qué cosa? Todos los fines de año me pasa lo mismo. Me agarra una especie de estúpida melancolía. En verdad me da vergüenza. Muchas veces me da vergüenza. ¿Será que un año que pasa es un año que se va? Y otro que se inicia, ¿no? No sé. ¿Será que tal vez me confundo... los inicios con las despedidas? ¡Lidia! Vine a despedirme. Bueno. Te lo agradezco. Y también te quería contar que... Bueno, que ciertas influencias hicieron lo suyo. Y yo el mes que viene voy a dejar la parroquia o voy a incorporarme a un puesto muy importante en la catedral. No estaba esperando que me felicitaras. Simplemente quería que lo supieras. Y quería... pedirte perdón por lo que pasó hace unos días también. Bueno. Yo no te felicito. Vos y yo... Elegimos caminos diferentes. Te aseguro que voy a tratar de aceptarte como pueda. Yo te quiero mucho, Baldo. Pero... En el fondo... No sé si te voy a perdonar. No lo sé. Ahora... Están primero mis verdades... Y después tus mentiras. Que Dios te pueda iluminar. ¡Vamos! Lo que pasa es que, no me gusta decirlo, pero cada vez estoy un poquitito más viejo. Y es absurdo pensar que uno puede estar empezando todo el tiempo de nuevo. Eso no es así. Eso no existe. Uno puede empezar todo de nuevo. No, no es así. Desde cero. No. Yo ya conozco muchas cosas de la vida. No. Sí, claro, Gonzalo. Tu viejo muchas veces me habló de vos. Y yo varias veces hasta te esperé, pero no viniste nunca. Sí, lo que pasa es que yo estuve muy ocupado. Para mí la posibilidad de trabajar en su empresa junto a usted es muy importante. Es una posibilidad, ¿no? Muy importante. Pero por supuesto que sí. Vos no te preocupes. Dejame ver, pensar un par de días, pero seguro que algo interesante te vamos a encontrar. Ah, buenísimo. Y decime, Gonzalo. Sí. ¿Vos qué sabés hacer? Yo todavía la sigo queriendo a Marta. Pero para ser sincero, nosotros apenas sí pudimos convivir los cinco primeros años. Después, después, después las cosas no anduvieron nada bien. Discusiones, intemperancia, capricho, mal humor, competencia. No. Nunca más vamos a vivir juntos. Rubén. ¡Rubén! Rubén. Bueno, Rubén. Usar desodorante no le hace mal a nadie, ¿sabés? Yo entiendo que estés ordenando la casa, que estés colgando todas tus cosas, pero, por favor, tenés un archivo espantoso. En media hora termino y me pego un baño. No me rompa las pelotas, ché. No me hables así, ¿eh? No me hables así, que estoy embarazada. ¿Pero qué? ¿No te pasa otra cosa? Eso te pasa que estás... Ven. ¿Qué pasa? Bueno, es que estás... ¿Qué? No, a mí me gusta que te ocupes de la casa, pero no me da ni bola. Ah, no te da ni bola. Ni me registrás. ¿Sabés lo que pasa? Que vos sos muy... ¿Muy qué? Muy, muy embarazada. No, no. Y estás loca como una cabra, pero ¿sabés qué? No soy. Yo te banco a muerte, mamá. No es que me ponga en pesimista definitivo. Lo que quiero decir es que hoy por hoy, estar bien, pleno y feliz en pareja es una cosa muy difícil. Eso es lo que quiero decir. Che, ¿quedará mal si le... Si la llamo a mi vieja y le digo que llegamos bien, esas cosas? Pero estamos a cinco cuadras, mi amor. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? ¿Por ahí se asusta? Pero ¿cómo se va a asustar, corazón? ¿Y por qué no se va a asustar? Que él me pudo haber pasado algo en la ruta. En la ruta de cinco cuadras. Yo le dije que íbamos a ver alguna playita. ¿Qué playita? ¿Por qué le dijiste eso? Venga para acá, negra. Yo soy tan feliz con vos. ¿En serio? ¿Y por qué? Y porque te quiero. Sí, yo pensé, digo, esta mina... Qué chica sin muchas luces, ¿no? Pero la verdad, con buen gusto. No sé, me siento confundido. A veces no me soporto. Cuando me pongo así, me acuerdo de Lucas. Porque en un momento de confusión, me era hambre. Yo digo, una picada para todos, para empezar. ¿Qué le parece, Centurión? Extraordinario, María Elena. Extraordinario. Y después podemos, Andrés. A ver, diga, diga, diga. Lenteja, Centurión. No, lenteja no. ¿No? Elija otra cosa, otra. Lasaña rellena. ¿Qué le parece? Exquisita, a mí me parece. Gracias, gracias. Escuchamos, ¿la tiene clara? ¿La escuchó la señora o no? Sí. Perfecto. ¿La tiene anotado? Gracias. Momento. ¿Para vos está bien, Jimena? ¿Eh? No, no. Yo preferiría, en vez de la lasaña, yo preferiría, la verdad, una omelette de champiñón. ¿Tiene? Ah, eso. ¿Omelette de champiñón para la señorita? Y para mí otro, con mucho ketchup. Ajá. Vaya nomás. ¿Qué nos miran así? Ustedes piden lo de ustedes, nosotros pedimos lo nuestro, normal, lógico, ¿no? ¿No? Sí, claro, sí. Pero yo digo que no por eso tenés que ponerlo así, tan susceptible. No, yo... Yo, la verdad, es que, es que no te entiendo, ¿no? Yo tampoco. Bueno, usted, señor Centurión, porque usted no, no me conoce, pero mi mamá me conoce bien. Y si no me entiende, porque mi mamá es así, es como de mezclar mucho las cosas. ¿Vio? Este, ¿sabés qué estuve pensando estos días? Pensaba lo bien que te vendría a hacer un poco de terapia. ¿Vale? 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 ¡Qué buen chiste! ¡Buenísimo! A mí el hecho de que sea la última sesión del año me angustia bastante. Porque, bueno, no sé, a lo mejor es porque yo no tengo experiencia en esto, pero con tanto movimiento la continuidad para mí es importante. ¿De continuidad de qué? Yo no sé si... Yo no entiendo qué quiere decir que es continuidad. Bueno, yo ahora me... voy a tomar licencia de mi trabajo de nuevo. Todas las licencias que no me tomé en 15 años me las tomo ahora todos juntos. Me voy a pasear. Y con mi hermano también me voy a tomar unas sanas distancias. Y lo que digo es que, con tanto movimiento, yo quisiera saber cuál va a ser la continuidad del grupo. porque ustedes son un cable a tierra muy importante para mí. Bueno, eso es posible que te pase porque es la primera vez que haces terapia, pero después, digamos, yo no le daría tanta pelota, ¿no? ¿Quién te ha visto y quién te ve, Robert, no? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque, obvio, porque vos siempre fuiste el más sensible, el que más se sentía afectado cuando alguien del grupo se iba, o cuando pasaban estas cosas, por ejemplo, estos cortes que termina el año, que es la última sesión. Siempre eras el que más te angustiabas. En realidad, lo raro es verte tan tranquilo ahora, ¿no? ¿Y tan tranquilo estás? ¿Es así? Yo no estoy tranquilo, yo estoy contento. ¿Contento de que sea la última sesión? Eh, no. No, no es que esté contento. Y yo tampoco siento que sea la última sesión, porque para mí no es la última sesión. Porque... Yo no sé si voy a seguir haciendo en grupo, si voy a seguir haciendo, no sé, individual, haciendo... Yo no sé. No sé, vos me dirás, qué sé yo. Pero... A mí yo siento que esto me hizo muy bien. Yo con esto voy a seguir. Si vos pensáras que un tipo como yo puede ver estas cosas que yo vi, y yo no solamente. ¿Vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? Bueno, vos remarás, porque sabés que hay agua y hay para remar. Yo creo que a todos esto nos marcó a fuego, ¿no? Entonces, ¿quién nos ha visto y quién nos ve? A los dos. ¿Por qué? Y porque a mí me pasa lo mismo que a vos, Robert. A mí... Bah, yo siento que... Como que la terapia y el proceso es una cosa difícil. Como que... El tratamiento a veces se vuelve como... Tratamiento, no sé si decirle tratamiento, pero sí, es medio cruel, porque uno se pone a escarbar en cosas como feas de uno. Pero a la larga el resultado vale la pena, ¿no? Yo hasta estuve pensando lo bien que me vendría a mí si usted opina lo mismo. Yo quisiera seguir haciendo terapia, pero individual. Ay, yo también pensé eso. Ay, copiona. No, 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 no. No, no es por copiarme, pero realmente estuve pensando también en cómo darle continuidad a este tratamiento, porque... Bah, yo no es la primera vez que hago terapia. Yo... Ah. Siempre. No me acuerdo de alguna vez que no haya hecho terapia. En realidad, yo hice terapia cuando era chica, hice terapia familiar, hice terapia... Gestalt, lacaniana, diván, psicodrama. No sé. Y realmente yo siento que esta fue la mejor. Es. Es la mejor, ¿no? Porque... No sé, creo que es la primera vez que yo puedo abrirme de verdad, profundamente. Y bueno, y eso me permitió ver muchas cosas mías y modificarlas y también me permitió ver cosas de todos los demás. Y... Bueno, no sé por ahí si es el momento, pero a mí me gustaría agradecerles a todos, realmente. Porque... Porque es muy valioso para mí todo lo que pasó, bueno, lo que pasa. A todos, a vos, Guillermo, te quiero agradecer y... y a todos. Bueno, yo me voy a tener que seguir controlando. No la voy a poder abandonar así, como así. Porque en este momento estoy abriendo puertas muy importantes para mí. Que me están dando buenos frutos. Y... me da mucha... mucha alegría y me pone muy contento poder mirarlos a los ojos. Y se los dio de corazón. a todos. Ustedes... lo que... quiero decir es que... yo nunca me sentí tan cerca de tanta gente junta. Y es magnífico. Es como elegir vivir así como más a lo grande, ¿no, doctor? Puede ser. Ahora, ¿vos por qué decís eso? Y por mí. Porque yo veo que yo vivía así como encerrada, como encerrada en mí misma, encerrada en... en los tejes y manejes de mi mamá. Y ahora como que me siento... otra. Como... Yo me miro en el espejo y veo para dónde voy y cómo pienso y... y cómo hago las cosas ahora. Yo me digo que no lo puedo creer porque... digo... vivir a lo grande, digo, en el sentido de amplio, como de ampliar el horizonte, eso. Y no es que eso a mí me deje tranquila. Al contrario, yo me pongo re nerviosa, porque yo soy re nerviosa. Pero... ¿qué voy a hacer? Yo soy así. Pero yo me doy cuenta ahora cuando estoy nerviosa. Me doy cuenta cuando estoy nerviosa, me doy cuenta cuando me divierto, me doy cuenta también cuando puedo disfrutar de las cosas, cuando me siento así como más libre. Y me doy cuenta que puedo disfrutar de estar cerca de la gente que quiero, ¿no? Que, bueno, que esto es... Yo moqueo, ¿no? Siempre moqueo. Soy así como llorona. Pero... Ustedes son también la gente que quiero, como que... Han sido una parte re importante. de mi vida. Y... Yo quiero decirles así que... Yo también, como Ceci, les agradezco a todos que... Como dijo el señor Leopoldo, yo también los voy a llevar en el corazón de mi corazón. Pero estoy muy contenta, ¿eh? Sí, se ve. Bueno, eh... Hay que hacer la devolución de este año de trabajo. Y yo quiero decir que más allá de las determinaciones que cada uno de ustedes tomen, digo... Continuar haciendo una terapia grupal o, como bien se dijo acá, terapia individual o un descanso. ¿Por qué no? Yo debo decirles hoy aquí y ahora que ustedes y sus vidas no están descansando. Afortunadamente. Ustedes han intentado con mucho sacrificio y a veces con mucho dolor meterse en este trabajo que es un trabajo tan... tan complejo y al mismo tiempo desde mi punto de vista el mejor para podernos reconocer en lo mejor y en lo peor. Y este gran esfuerzo tuvo buenas recompensas personales, ¿verdad? Esto es muy... es muy importante. Es un muy buen balance. Lidia, la más nuevita del grupo, pero una gran trabajadora. Creo que más allá de las culpas y de las mentiras en las que, bueno, has tenido que vivir. Pronunciaste una buena frase hoy y la anoté que se... sana distancia. Dijiste sana distancia. Y hasta el momento yo te diría que en realidad te movías como dentro de un digno destierro. Y hay una gran diferencia porque en ese digno destierro solamente ingresaban aquellos que cumplían con esos mandamientos tan seguros que tenías. Y hoy podés transitar con mucha ilusión algo que es muy vocacional en vos, que es estar cerca de los demás. No estar sola. Y te diría que como frutillita de la torta, disfrutar. Gonzalo, ya lo dijimos muchas veces y hablamos de eso, no aflojaste. Y no aflojaste vos con vos, te pusiste firme con vos. Y te pudiste correr de esas muletas que más que apoyarte a caminar te impedían caminar. Creo que lo esencial, Gonzalo, fue tu decisión de elegir estar vivo. como vos muy bien dijiste estás controlando y está bien, en realidad todos deberíamos controlar un poquito. Pero déjame que te diga, hace ya un tiempo que empezaste a dar muestras de confianza en vos, también con un gran esfuerzo, pero lentamente empezaste vos a asfaltar tu propio camino. Cecilia, esa enorme panza que tenés y que significa lo más vital de tu vida ha crecido tanto como creciste vos. Te corriste tal vez de esos aspectos un poco mezquinos que hacían que cuidaras con tanta fruición el jardín de los demás. Y hoy alegremente con mucha felicidad veo que decidiste sembrar y cosechar en tu propio jardín. Y parece ser que está creciendo bien. Roberto, yo creo que vos lo que hiciste fue cambiar la camioneta y a Nick Nolt por una mujer con un hijo y algo muy esencial aceptar, construir y querer una familia que vos estás eligiendo. Y como vos muy bien decís yo puedo bancar. Lo importante es que tomes conciencia y creo que lo estás haciendo que podés bancar porque pudiste descubrir descubrir en vos una serie de factores que te permiten hoy por hoy saber que tenés un buen resto. ¿No? Jimena. Yo no sé si sos otra yo creo que no. Yo creo que sos la única Jimena la de siempre con una gran virtud. Has mantenido siempre la buena fe la sinceridad y algo así como una ingenua pero vital fe en vos. luchaste y trabajaste tanto contra tus debilidades también frente a tantos mandatos a tantas cosas que se suponían que tenían que ser de una manera te despejaste viste y apareció frente al espejo otra aparentemente otra Jimena pero es la misma apareció la que estaba enmascarada la que hacía fuerza por salir y al final salió y estás viviendo tu vida con otro riesgo pero feliz bueno algunas algunos se preguntarán cómo será este final cuál será el final de este grupo yo prefiero no pensar en finales porque no fue un tratamiento esto fue un proceso y los procesos en realidad no tienen final durante toda la existencia van a estar acompañados de elementos que han descubierto acá que son las herramientas que el análisis nos da a todos para tratar de ser mejores así es que yo esto lo voy a tomar como un día más importante muy importante pero un día más en el medio de un largo camino bueno vamos a estar en contacto seguramente tenemos los teléfonos de todos yo también quiero agradecerles yo también crecí gracias a ustedes y debo decirles que ya es la hora que ¡Gracias! 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 Papá. Ah, Lucas... Sopo quedé dormido. Y soñé. Soñé. Toda la gente soñé. Sí, yo sé, pero esto era como una pesadilla aburrida, porque además yo era terapeuta. Y tenía un grupo. Y vos estabas en el grupo y me decías, ni doctor ni papá me decías, señor Segura, repetí otra vez séptimo grado. No te hagas el gracioso papá, porque vos no tenés un grupo de terapia. Por suerte tenés varios grupos. Sí. Y además, ya sabés, llega fin de año y vos te bajoneás. Sí, es cierto, sí. Aparte en tus sueños estaba todo mal y las cosas no están así. Porque yo no repetí por segunda vez séptimo grado. ¿Aprobaste los recuperatorios? ¿No repetiste por segunda vez séptimo grado? Ay, hijo, entraste a la secundaria. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno, carajo, qué alegría. ¿Sabés que yo tengo unos apuntes? Unos apuntes maravillosos, ¿eh? ¿Sabés cómo peleábamos nosotros en la secundaria? Vení, parate, vení, que vamos a ir a comer. Sí. Vamos a ir a comer, ¿eh? Poco vamos a comer, pero vamos a festejar. Anda, cámbiate. ¡Cámbiate! ¡Cámbiate! Me parece un buen momento para hacer una observación sobre el funcionamiento del grupo. Acá podemos hacer chistes, podemos ocuparnos del otro, podemos hacer lo que queramos. Lo que sí es imprescindible es que el grupo se maneje siempre con absoluta verdad. Mi hermano se agarró la pileta. Yo me hago pis. Bueno, lo que yo quiero decir es que Antonio y yo estamos juntos. Es la primera vez de que estoy con ella que pudo recibir así su afecto. Enterrá que te tira en tierra en la cara. O sea, me enterró de verdad. Me mató, ¿viste? Como enterrá muerto. Así me enterró. Pero yo sentí que tenía todo el poder. Y lo masturbé, lo masturbé, lo masturbé. Por primera vez en su vida lo masturbé. ¿Se pueden dar un abrazo? O sea, ¿le puedo dar un abrazo aunque este no sea el mejor lugar? ¿Eh? Entonces te abrazo, pará. Es re difícil porque... Pará, pará, ya está. Qué sé yo. ¿Cómo hace una, por ejemplo, para no confiar en la mamá? Yo fui bien al fondo. Casi no vuelvo. Pero no me gustó. ¿Sabés qué hice? Que yo creí que no la podía hacer nunca. Yo le dije a mi hijo que lo quería. Y lo más loco es que después de eso, uno no puede seguir haciéndose el tarado. Uno no puede seguir mirando por otro lado. Y que estoy seguro que lo voy a llevar en el corazón de mi corazón. En el corazón de mi corazón. ¿Estás listo, papá? ¿Vamos? Sí, dale. Vamos. Vamos. Vamos a festejar. Vives siempre solo, desafiando tu dolor. Sigues a tu modo, con tu propia religión. Sabes de las reglas del rencor y del perdón. Un sobreviviente del amor. Pierdes tantas vidas porque te falta valor. Sufres tantas muertes porque el miedo te venció. Abres una herida para dar a tu corazón. Un sobreviviente del dolor. Unas veces vienes.